En nuestros títulos partió una nueva muestra de fe, esta tradicional cabalgata de la fe desde Quitilipi. Gustavo Martínez decía esto antes de la partida. A todo el pueblo chaqueño y de la región que acompaña esta peregrinación a caballo, esta cabalgata a San Pantaleón, que es el patrón de los enfermos para pedir por la salud, la salud de nuestra familia, a nuestros seres queridos de todo el pueblo y agradecer también a la sociedad rural de Quitilipi que nos alberga aquí en la previa de la primera jornada de cabalgata. Es muy importante poder seguir recreando nuestra cultura, nuestra fe y por sobre todas las cosas, que es algo que mantiene movilizado y unido al pueblo. Mantener vivas nuestras tradiciones es muy importante. Nosotros siempre marcamos claramente que allí donde haya fe, donde haya tradición, donde haya cultura, tenemos que estar acompañando a nuestro pueblo. Más importante es poder acompañar a cada una de las agrupaciones gauchas, a la familia, porque toda la familia de la provincia del Chaco y de muchas otras provincias de la región vienen a acompañar cada 27 de julio a San Pantaleón. Vienen a visitar a San Pantaleón iniciando ya aquí en la víspera del 26 de julio. Este fogón que prepara a todos los jinetes y a todas las agrupaciones para que durante mañana 26 y mediodía del 27 puedan cabalgar y llegar a San Pantaleón.